...que nos venía afectando y era el silencio, la facilidad y la inmovilidad. Era necesario en esta cultura histórica del país pronunciarnos críticamente, si por ello entendemos la necesidad de ayudar y aportar a la construcción de lo que nos atañe y nos compete. Entonces nosotros lo que hemos hecho es varios de los aquí presentes, escrito, propuesto, planteado, conversado, en reuniones incluso con el Ministerio, sobre la necesidad de participar en esa construcción. Lo que hoy hacemos es, algunos de nosotros, legitimados por la actividad que hemos desarrollado, proponer algunas reflexiones que apuntan a los conceptos de esa política de construcción. Y esto es muy importante, no venimos en plan de demandar, de pedir, de exigir, como si de construir una política que sea asertiva, pertinente y transformadora en este momento. Entonces los voceros y las voceras van a acotar algunos aspectos que hemos discutido colectivamente y que hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos compañeros de los territorios y de los sectores. Comenzará Natalia Puerta, luego vendrá Ana María Arango, que trabaja y reside en el Chocó, luego vendrá Oscar Hernández, Instituto Pensar, luego vendrá el maestro Alejandro Mantilla, por todos con otros, perdón, primero Victoriano Valencia, también en representación de todo el movimiento sinfórico de las bandas y de todo lo que se ha desarrollado, el maestro Alejandro Mantilla, y con ello yo haré alguna síntesis del proceso que se ha desarrollado en esta presentación. El público diario de la Secretaría de las Artes y los Saberes aquí presente, el maestro Jorge Zorro, un saludo, un especial para usted, con el ministro Enfergado y todo el equipo de la Dirección de Artes, Camilo, el presidente Gustavo Pedro y su vicepresidenta Francia Márquez, ha significado para nosotros la posibilidad de hacer un pacto social para hacer una referencia estructural que sabemos de qué país. Desde hace cuatro meses, el centro musical viene construyendo espacios de diálogo, análisis y debate, porque precisamente tenemos la esperanza y la confianza de que en ese nuevo escenario político se acoja con el movimiento sectorial y social, como es fundamental en esa construcción. A continuación, voy a exponer algunas de las acciones que hemos adelantado como sector mundial, alrededor de las instituciones que ya algunos van a expresar de manera más detallada, y las peticiones particulares que hemos hecho sobre los pronunciamientos oficiales, tanto del presidente Gustavo Pedro como del ministerio, y del maestro Jorge Zorro como desinistro en su momento. En particular, sobre lo que hoy ha compartido de manera general, y en relación con la creación de un sistema que está en colombiano, articulado al sistema educativo, que, entre comillas, acoge y complementa la colectividad del Plan Nacional de Mística para la Conferencia. Entonces, más adelante, los compañeros van a detallar algo más sobre estas preocupaciones y peticiones que hemos expresado. Es muy importante para nosotros hacer impactos y claros de nuestra expresión sectorial, esta movilización, no sé si los que vienen en un movimiento en un partido político, es sumamente importante, no se trata de recibos personales, institucionales, ni tampoco los que buscamos polarizar para nada, nos unimos al mensaje del maestro Zorro en la construcción de la unidad y de Lucía. Nuestro debate no se trata de contraponer, por un lado, las músicas sinfónicas y, por otro lado, las músicas populares y de tradición regional, tampoco de contraponer la educación informal y la educación formal, por otro lado, sino que nos interesa construir una política musical bajo un teleturnal, pero reconociendo los desarrollos diferenciales del campo, la diversidad y formas de participación democrática. Entonces, voy a anumbrar rápidamente esos eventos. Nosotros hemos llevado a cabo 13 eventos, 13, que incluyen la creación de diversos paneles de análisis con distintos agentes y organizaciones del sector. Hemos participado en seis reuniones institucionales con el Ministerio, que incluyen el Encuentro Nacional de Músicos, la reunión con el Consejo Nacional de Cultura, reuniones con el equipo asesor del despacho y el sector de la investigación musical, dos reuniones con presencia de la que era hasta ayer la Ministra de Cultura Patricializa. En marzo, que estamos con los cuatro eventos, y este ejercicio de reflexión y construcción se está tejiendo con actores y miembros de más de 50 organizaciones e instituciones. Yo quiero nombrarlas, pues, porque muchos de ellos se encuentran aquí conectados, en estos 225 personas que están aquí seguramente, las de Aso de Bandas, Acompás, la Mesa Nacional de Músicos, la Fundación Desarrollable, la Preparación Cultural Cabinto, la Recológica y la Educación Infantil, académicos, investigadores, músicos, estudiantes y docentes de 21 universidades, Universidad de la Atlántica, en Javería de Navalle, en Bosque, en Zendal, en Tioquia, en Córdoba, en Minamarca, en la Universidad Nacional, la Ecológica de Chocó, en Los Andes, Universidad Libre, en la Centro de Polera, la Universidad de Lorca, en Carolina, en Grisforo, en Conservatorio de Tolima, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Autónoma de Minamarca, la Aida Luisa Calvo, la Universidad de Lidia, entre otros, con algunos sabedores y sabedores culturales de los territorios, historias, docentes de las escuelas de músicas municipales y comunitarias. Y que nos parece fundamental esa labor de esa construcción conjunta a la que hoy nos está invitando el Ministerio de Cultura. La primera línea es el concepto de estatuto epistemológico, de que existe un estatuto epistemológico único para la música. Esto va en contra de la diversidad de las músicas. La segunda línea roja es la idea de que hay un criterio de perfectividad. Esto asume que hay un criterio único de valoración de los procesos musicales y pedagógicos. Y que este enfoque esté inspirado en el modelo de sistemas venezolanos, también va en contra de la diversidad epistémica y de prácticas musicales. Cuando se habla de diversidad de prácticas, se debe leer también la diversidad de personas. La tercera línea es el planteamiento de cinco escenarios para la formación musical, en los que se habla de estimulación a gran escala, búsqueda de excelencia, identificación de talentos, formación superior y entornos laborales. Es decir, se concibe la formación musical exclusivamente como una escalera hacia la profesionalización sin una relación con los procesos culturales y comunitarios de base. Esto entra en tensión con el propósito del CIMEPAR de que todo habitante del país tenga acceso durante su vida, sobre todo en edades pre y escolar, a la educación artística y cultural de calidad. La cuarta línea es que se ha planteado un sistema orquestal ligado al sistema educativo que despegará acogiendo y complementando la actual cobertura del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Esto también puede entrar en tensión con los propósitos del CIMEPAR, pues se infiere que la formación musical que se lleve a la educación formal será orientada a estos cinco escenarios de profesionalización, donde se busca la profesionalización. Lo anterior no deja claro cuál será la relación de dicho proyecto con el fortalecimiento y actuación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. En términos presupuestales, es lo que más nos ocurre, y metodológicos y en relación con las necesidades y realidades territoriales y sectoriales. Y finalmente, la otra línea roja, la quinta, es que en ninguna de las declaraciones hasta ahora se ha hablado de los mecanismos de concertación con las regiones, ni se ha dicho nada sobre el desarrollo de los campos de investigación, documentación, circulación y otros componentes fundamentales en el fomento de las prácticas musicales diversas y otras de desarrollo profesional que en el Plan Nacional de Música para la Convivencia hasta el 2018 se venía fomentando. Además, creemos que es fundamental partir de un enfoque interseccional, es decir, que se tenga en cuenta la complejidad de temas de género, etnicidad, territorio, clase, etc. Muchas gracias. Mensajes y que no están en un proyecto oficial que hayamos podido conocer y estudiar de manera detallada son lo que tenemos sobre la mesa y son lo que ha adquirido ahora. Y no solo por lo que ya señalaba Ana María, sino porque van en contra de varios de los ejes que el mismo Ministerio ha definido como centrales para la política cultural y en contra de lo que está establecido en el mismo Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, esas señales van en contra de una cultura para la paz. ¿Por qué? El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha señalado muy claramente que en razón del conflicto armado que tenemos en Colombia, las diferencias culturales profundas hacen ver al otro como alguien ajeno, alguien extraño, incluso como un enemigo aniquilar y no como alguien con quien nos podamos complementar. Es decir, el no poder entender la dimensión y la profundidad de las diferencias culturales es una de las principales razones por las que se reproduce el conflicto. Esto lo dice la Comisión de la Verdad. Por eso es muy preocupante que esa diferencia y la diversidad que esa diferencia genera se presenten como algo fácilmente traducible. Es decir, como si fuera suficiente que una orquesta toque porres o bambucos o que una cantadora tradicional se presente en el colón. Las diferencias musicales no se pueden reducir a secuencias de sonidos, abarcan lógicas, modos de aprendizaje, formas de relacionarse con el entorno, formas de construcción del territorio, economías locales y populares, entre otras muchas cosas. La diversidad y el diálogo de saberes son ejercicios muy difíciles, muy complicados, requieren mucha humildad y mucha escucha. Y a veces, si se escucha bien, uno puede darse cuenta de que esas expresiones no quieren ser protegidas o no quieren ser legisladas, sino que lo que necesitan es los recursos básicos para poder desarrollarse. Y por eso no se soluciona con una manifestación de buenas intenciones. Simplificar la diferencia va en contra de una cultura de paz. Y es muy grave para un país tan herido hablar de enfoque diferencial o territorial sin entender la complejidad que entrañan esos enfoques. En segundo lugar, también pensamos que van en contra de la línea de Colombia en el planeta. Porque estos mensajes no apuntan a fortalecer prioritariamente las expresiones y prácticas que hacen de Colombia una potencia cultural, pensando en proyectar esas expresiones al resto del mundo, sino que se centran en replicar, así sea parcialmente, entendemos, pero replicar al fin y al cabo modelos y formatos de otros países que por cierto han mostrado muy serios problemas y falencias como ya mencionaba Natalia a través de años de investigación. Entonces, posicionar al país internacionalmente, musicalmente, pasa por fortalecer y proyectar las prácticas existentes con toda su densidad y no superponerles otras lógicas. En tercer lugar, consideramos que estos mensajes van en contra de la línea de memoria viva. porque no acuden a la experiencia acumulada durante décadas por las comunidades, los territorios, las instituciones y las personas. Es más, ni siquiera en relación con el campo sinfónico orquestal se ha manifestado claramente hasta ahora la intención de recuperar en detalle los aprendizajes de experiencias como la red de orquestas de Ney o Batuta y muchas otras. Tampoco, mucho menos, se ha planteado en consultar la experiencia y las necesidades de las escuelas municipales y comunitarias de música que han venido construyendo nuestra potencia musical con muchísimo esfuerzo. Y menos aún se recupera la memoria de los territorios si los esfuerzos se centran en sistemas que les pueden ser ajenos. Que la población colombiana toda, como dice el presidente, conozca y experimente de primera mano la diversidad de sus músicas como una fuente de vida. Eso sería arte para el gobierno. Y además de esas cuatro líneas que son las que ha establecido el mismo ministerio como eje para su política, vemos que van en contra de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Porque lo que se ha conocido hasta ahora no contribuye a la construcción de paz mediante el reconocimiento de los saberes de todas las poblaciones y territorios. Así lo expresa el plan en su página 105. No se enmarca en una, abro comillas, política pública para la gobernanza cultural desde la construcción territorial de manera conjunta con las organizaciones sociales y culturales y la sociedad civil. Que es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo en su página 106. No prioriza los procesos populares y alternativos que el Plan Nacional de Desarrollo llama a priorizar. No apunta a la salvaguardia de saberes de grupos étnicos o lugares de memoria que está establecido en el plan. Y no impulsa las economías populares o las alianzas público-populares a las que se refiere el plan. Es decir, los acentos que pone el Plan Nacional de Desarrollo en relación con las prácticas culturales entran en contradicción con lo que se ha mencionado hasta ahora sobre la intención de un sistema orquestal ligado al sistema orquestal. En consecuencia, muchas de las personas que hemos estado en estas discusiones nos oponemos enfáticamente, primero, a la implementación de un sistema orquestal que no consulte las necesidades y realidades de las regiones y territorios, que no se basa en investigación y documentación. Que no contemple necesidades de gestión y circulación y cuyos criterios pedagógicos son excluyentes de otras prácticas. También a sistemas que estén basados en citras arbitrarias. Nos gustaría saber de dónde sale la distribución de 50, 50 y 100 porque no entendemos cómo eso puede ser resultado de una consulta con los territorios. En ese sentido, Jorge decía que no veníamos en ánimo de exigir, pero sí hemos acordado exigir que el fomento de las músicas orquestales sinfónicas se haga en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia como una más de las otras prácticas musicales que hay en el plan. Nos oponemos también a la puesta en marcha de un sistema de orquestas en colegios del sistema educativo formal que no dialogue con las necesidades profundas, los intereses y las realidades de los procesos educativos y musicales comunitarios. En ese mismo sentido, nos oponemos a la implementación de un currículo de formación musical en el sistema educativo que priorice la profesionalización a partir de un modelo pedagógico único, que desconozca los lineamientos y la producción de conocimiento que se ha generado desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia y desde el Centro de Documentación Musical y que acuda a un perfil docente reducido a una práctica musical específica como el que se podría dar por ejemplo si traemos al sistema educativo maestros con experiencia en el sistema musical venezolano. En ese sentido, exigimos a el maestro que la educación musical se incluya en el sistema educativo con criterios de diversidad de estilos, formatos, repertorios, perfiles docentes y modelos pedagógicos. Con el fin de apoyar al Ministerio en esta tarea, reiteramos la propuesta planteada en varios canales de conformar una mesa técnica como mecanismo permanente de concertación con el sector y construcción de política pública para el campo musical. Gracias.